Empiezan a aparecer nuevos proyectos. La discusión es, primero, ¿cómo se ajustará de aquí en adelante la verdad de jubilaciones y pensiones? Pero lo más importante es cómo se recompone el retraso que traen, que es abrumador. El poder adquisitivo definitivo de jubilados y pensiones son más de 6 millones en Argentina. El defensor del pueblo de tercera edad, el doctor Eugenio Simino, está con nosotros. Eugenio, querido, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Nacho? Qué gusto poder saludarte. Te agradezco mucho la atención, como siempre. Yo insisto en llamarte siempre porque nadie habla de este retraso que en parte justifica el superávit financiero de enero de la administración, que eso está bien, lo aplaudimos, pero ¿cómo hacemos para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones? Actualicemos ¿cuál es cuánto es hoy? Y de aquí en adelante, ¿cómo hacemos para ajustar jubilaciones y pensiones? En un país con escasez de medios, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Y en un país donde el ajuste se sigue dando sobre ese sector. Vale decir, cuando hablamos y correctamente de recomponer el haber, esto es como en el tema de hacer un pozo. Lo primero que hay que dejar es de cavar, porque hoy se sigue perdiendo poder adquisitivo en el haber jubilatorio y progresivamente. Pero, tal cual lo señalaba, para hacer un breve raconto, si bien en los últimos años se viene perdiendo ese poder adquisitivo del haber, ya vemos que en el último año, 2023, 140% fue el ajuste para todas las jubilaciones y pensiones, 211 nivel de inflación e inflación a nivel general. ¿Qué pasó a partir del 10 de diciembre? De evaluación el 14 de diciembre con la nueva administración, 15% de inflación, 15 ojalá, 25% de inflación de diciembre. Sí, a veces son expresiones de deseos que te traigo. La traición es clara, es tu consciencia, exactamente. En enero, alrededor del 20, se está hablando, y otro tanto en el mes de febrero, por lo cual, sumamos a esa pérdida del año pasado, que va a estar 70 puntos más abajo el haber del jubilado, que solo reajustará por ley de movilidad 30 puntos, por lo cual, el problema es que hoy día a día se sigue haciendo el ajuste, se sigue perdiendo. Hay algunos informes interesantes, en algunos matutinos al respecto, donde se ve muy claramente que el tobogán ese de los haberes de los jubilados está cada vez más inclinado, ¿no? Y yo le decía en estos días a un colega tuyo, imaginemos que los jubilados de la mínima, que son 5 millones, están cobrando por día, con el bono incluido, 5.300 pesos. Y los de las jubilaciones, entre comillas, altas o medias, que eran antes, están cobrando 1.000 pesos más, 6.300 pesos, calculando 2.000 pesos, 200.000 pesos de haber. Es imposible, es lo que implica hoy comer una ensalada. no. Entonces, las pensiones que estaban hasta el mes pasado, y esto me enteré ayer precisamente, nos vino a ver la gente porque acaban de aumentar de 100.000 pesos esas habitaciones con baño compartido a 150.000 pesos. en paralelo, nos ha llamado la gente, y cataratas han sido los llamados, de gente que ayudaba a su padre, a su abuelo, pagando una prepaga, porque, por ejemplo, hay obras sociales como IOMA que no dan prestaciones directamente, otras que son deficientes, otras que son tardías como el PAMI, entonces, le pagaban una prepaga como para hacer un mix entre ambas y que tuvieran algún nivel de atención, hoy esas prepagas no las pueden pagar más por los aumentos de estos últimos meses, por lo cual, ahí se complica no solo la atención de esos pacientes en particular, sino del sistema en general porque esos pacientes terminan cayendo del sistema público con la siguiente contradicción, el sistema público los tiene que rechazar porque tienen una cobertura y a su vez no la tienen porque esa cobertura es ficticia, pero en otro sentido, que también ha llamado mucha gente del tema de los amparos, las cautelares en los amparos para evitar que las prepagas apliquen esos aumentos, bueno, y vos sos profesional al respecto, hay cautelares que han salido favorables suspendiendo en amparos esos aumentos, siempre decimos que cada caso de esto es particular, ¿no? El juez falla en un caso de una persona en especial que es quien hizo la presentación, ahora, en paralelo se están rechazando muchas cautelares de las personas que tienen otro sistema supuestamente de cobertura, entonces, la cuestión es un dilema cada vez más complejo que imagínate en la vida de aquel que encima tiene una enfermedad que necesita ser tratada las urgencias que conlleva y este galimatías que nadie entiende y que termina siendo azaroso, ¿no? Yo descarto que se pueda recuperar lo perdido, pero lo importante es, bueno, cómo hacemos para actualizar, recuperar de aquí en adelante, hay varias fórmulas en discusión, bueno, está una en el decreto, se cayó el decreto, no sé qué, la ley ómnibus, está en el decreto también, hay proyectos de la oposición, pero lo importante es que sigue ese término y como vos me decís, ni siquiera se sabe que va a ser la vida del bono. Mirá, se da otro tema que justamente Ancés ayer se quedó sin autoridad, es decir, Osvaldo Giordano que era el funcionario que estaba a cargo, bueno, fue desplazado de su función por razones de conflictividad política entre sectores, digo, más allá de esto, de las disputas políticas y demás, no es un organismo que se puede manejar de un día para el otro no conociéndolo, no teniendo expertise en seguridad social, y así se consigue un funcionario para reemplazarlo rápidamente, implica que ese funcionario tenga que adaptarse con ser del sistema y lleva un tiempo, ¿no? Es decir, Giordano estaba haciendo los primeros pasos. Ahora, imagínate un nuevo funcionario que hipotéticamente asumirá la semana que viene, o sea, una cosa así, ya se va a encontrar con la liquidación de marzo y no se sabe cuánto va a ser, va a tener que liquidar el ajuste, va a tener que decidir si sobre va a haber bono o no va a haber bono, si el bono es la migaja actual, que es la misma de diciembre de 55.000 pesos, es decir, decidir si van a seguir pagando en negro esa suma, la verdad que habla de una gran irresponsabilidad, ¿no? Es decir, y habla que en realidad se repiten las conductas del sistema político en términos de no tener proyectos a largo plazo, ¿no? Es decir, yo realmente lo de este funcionario que en realidad sé que lo conozco como un excelente técnico y lo dije antes que asumiera partiendo de que yo no comparto su pensamiento ideológico respecto a los esquemas de seguridad social, tengo una opinión diversa, pero respeto y valoro aquel que conoce un sistema y que creo que es un tiempo donde hay que conciliar pareceres distintos, yo no tengo la verdad, seguramente él tampoco, pero entre varios se puede ir generando soluciones, pero bueno, si todos están 15 minutos es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Claro, bueno, veremos cómo sigue la historia, en las próximas semanas se va a definir, lo cierto es que como decías al principio, ¿no? son millones que esperan, ¿no? Sí, y que desesperan, porque la situación, como decíamos al principio, se deteriora, es un reloj casímetro, como se decía antiguamente, van cayendo las fichas de la decadencia, cayó el consumo del medicamento 45%, ¿no? Una demanda inelástica que en Argentina evidentemente esa caída implica suspensión de tratamientos, interrupción de tratamientos y patologías en pleno desarrollo que llevan a etapas agudas que complejizan a su vez todo lo que está dentro de un sistema de salud estresado y colapsado como el que lamentablemente hoy tenemos. ¿Sabés que lo peor Eugenio es que en la tribuna, en la platea, en los palcos, en la popular, hay mucha gente alentando que pierde el equipo del país, ¿no? Eso es bravo porque ahí no es que pierda un equipo, perdemos todos, ¿no? Sí, 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 en realidad habla de la mezquindad, ¿no? Es decir, habla de que en definitiva esos que están clamando para que pierdan es porque nunca le interesó demasiado el país y mucho menos la gente. Exactamente. Eugenio, buen fin de semana, recordás como siempre los teléfonos y el lugar de la defensoría, ¿no? Como siempre y señalando se va a encontrar el presidente dentro de pocas horas con el Papa, el Papa Francisco tiene un dicho que suelo repetir porque es dable tenerlo presente, no puede haber una sociedad que no sea violenta si se le da menos a quienes más necesitan, ¿no? 4338-4900 terceraedad arroba defensoría punto org punto ar en nuestro correo estamos en Venezuela 673 perdón Venezuela era el viejo si bien hay una sede de la defensoría ya desde ese año estamos en Belgrano 673 de 10 a 17 horas todos los días y para cualquier consulta académica o para participar de actividades relacionadas con la geriatría y con la gerontología simplemente en las redes o en nuestra página con la palabra gerontodido Eugenio, muchas gracias buen fin de semana largo y siempre a las órdenes un abrazo grande lo mismo para ustedes y para todos los asesinos el doctor Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad de la tercera edad de la tercera edad